Do, re, mi, que frío hace aquí Mi, fa, sol, que salga pronto el sol Sol, 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 así mucho mejor Do, re, mi, fa, sol, la ciudad Do, re, mi, que frío hace aquí Mi, fa, sol, que salga pronto el sol Sol, 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 así mucho mejor Do, re, mi, fa, sol, la ciudad